Como tal habíamos ya empezado a ver las partículas, no habíamos visto la partícula D, la partícula TO, la partícula E, la partícula NI. Habíamos ya encontrado dentro de todo este, diría yo, dentro de toda esta amplia gama de partículas, la partícula O, pero no la habíamos visto como tal en una diapositiva. Bueno, entonces aquí yo tengo en pantalla la partícula O, dice, esta partícula en este caso va a indicar, va a marcar el objeto directo en una frase. Es decir, aquella parte que está directamente involucrada o que es afectada por el evento, o sea, la acción del verbo, que es lo primero que habíamos intentado dejar bien explícito nosotros al momento de que empezamos la parte de verbos. Una parte de fonética importante a tener en cuenta aquí es el hecho de que la partícula se escribe W-O, o sea, esa es la parte de la pronunciación en Gromaggi, o la escritura en Gromaggi es W-O. Pero recuerden que se pronuncia O, o sea, no se va a pronunciar W-O, ¿vale? Eso es algo que yo ya les he estado comentando a lo largo del curso en sí, ¿bien? Bien, a ver, Omar-san, ¿podrías ver la primera frase? Bien, vamos a identificar los elementos. A ver, ayúdame, Camila, por favor. ¿Cuáles son los elementos en esta frase? Ah, ¿cómo? Identifiquemos, no hay tres palabras aquí, ongaku, luego tenemos o, y luego tenemos kikimasu. ¿Qué son cada uno? ¿Qué significa? Sinceramente no sabría decirle. ¿Cuál de estos tres elementos es el verbo? Kikimasu. Ok, kikimasu, vale. ¿Puedes llegar a la forma del diccionario del verbo? No, porque aquí está conjugada, ¿no? La forma del diccionario es la forma no conjugada. El verbo no sería ikimasu. ¿Perdón? Ikimasu. No, ese es otro verbo, ese es el verbo iku, que significa ir. Este es kikimasu. Andrea, a ver, Andrea te va a ayudar, Camila. Sería kikku, ¿no? Perfecto, kikku. Sodesne, hay. Escuchar, muy bien. Ahora, a mí me importaba ver esta parte, sobre todo la parte de llegar al verbo a su forma infinitiva, porque como tal, así nosotros empezamos a hacer un poco más de práctica, ¿no? Si reconocemos si el verbo es en gru o verbo en mu, ¿no? Dependiendo de lo que es la, las partes que habíamos intentado estudiar durante estas últimas clases. Entonces, kikimasu, ¿no? ¿Qué escucho yo? En esta palabra, ongaku, kore. ¿Qué representan estos símbolos alrededor de esta imagen? Música. Música, desne. Hay. Sodesne. Ongaku o kikimasu. Escucho música. Ongaku o kikimasu. Hay. Y deska, ¿se entiende? Hay. Sí. Hay. Vamos a ver la segunda frase. Entonces, ¿me podrías ayudar, Juan Carlos, con la lectura? Onigashimasu. Ono yamimasu. Hay. Arigato. Hagamos el mismo ejercicio. A ver, si me ayudas. Daniela-san, onigashimasu. ¿Qué cosa es hon? ¿Qué cosa es yomimasu? ¿Qué cosa es yomimasu? Daniela-san, onigashimasu. A ver, perdón. Encuentro en el metro. Ah. Hay, hay. Arigato. Gracias por avisarme. Este, Montserrat. Hon es libro. Sí. Y yomimasu sería el verbo conjugado de leer. Ajá. Y sería yomu, el verbo nomás. Hay. Sabesme. Arigato. Exacto, ¿no? Entonces, hon o yomimasu. No, leo un libro. Muy bien. Vamos a leer la tercera frase. Diana, por favor. Hay. Ocha o nomimas. Hay. Ocha o nomimas. Bien. Hagamos el mismo ejercicio. A ver si me ayudas, Max. Hay. Eh, nomimas es el verbo que es beber. Ajá. Y ocha es té verde, ¿no? Ocha es té en general. Ah, ok. Ya. Matcha es té verde, ¿vale? Matcha. Eh, el verbo en la forma del diccionario, ¿cuál sería? El verbo es, eh, nomu. Hmm. Hay. So des, no, mudes. Hay. Entonces, como podemos observar aquí en el ejercicio que tenemos acá en pantalla, la partícula O, lo que es la del centro que vemos acá, está uniendo. Es como si uniera dos elementos, ¿no? El primer elemento que une es el objeto directo donde recae la acción del verbo y se une justamente con el verbo. Entonces, tenemos objeto directo, partícula O y verbo, ¿vale? Funciona de esa forma la construcción de una frase básica. Ahora, hay una situación muy importante a tener en cuenta y es que, como tal, no todos los verbos van a requerir un objeto directo, ¿ok? Por ejemplo, el verbo dormir, ¿no? El mismo verbo dormir en español no requiere un objeto directo. Simplemente decimos, yo duermo. No decimos, yo duermo, eh, yo duermo, no sé, eh, yo duermo la, el zapato, ¿no? No, 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 ese verbo dormir no requiere un objeto directo, ¿vale? Simplemente yo duermo. Lo mismo existe en japonés. El verbo neru, que es dormir, no va a requerir un objeto directo. Solo al máximo requiere un sujeto. ¿Sí me dejo entender? Y como tal, como tal, también, así como hay verbos que no requieren objeto directo, hay verbos que, que si son de desplazamiento, van a requerir un lugar de destino. Y ese lugar de destino lo vamos a marcar con ¿cuál partícula? Mi. Mi, exactamente, ¿no? Entonces, allí habría que ir un poco cambiando la, la, la parte de, de uso, ¿no? De las partículas, dependiendo del verbo en sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ian. Imagino que lo vamos a ver más adelante, pero para indicar que otra persona realiza la acción. Ajá, para indicar si otra persona realiza la acción. ¿Tu pregunta va más por la partícula? Sí, bueno, pues estamos viendo, no sé, el primer ejemplo, ¿no? Escucha música. Pero para decir, por ejemplo, ella la escucha y ella escucha música. En japonés es simplemente poniendo el sujeto, ¿no? Por ejemplo, si queremos decir que ella escucha música, pues ya no habría sujeto omitido, ya no habría sujeto implícito, como en el caso de ongaku o kikimasu, no hay sujeto implícito, soy yo. No soy yo. O si no hay sujeto en la frase japonesa, recuerden esto, que siempre voy a ser yo. Pero sí, quiero decir que ella escucha música, utilizo el pronombre, kanojo. Kanojo wa ongaku o kikimasu. ¿Sí? Ah, sí, cariño, te invitaba a complementar. No, sí, conocemos el nombre, ¿no? De la persona, lo mismo, ¿no? María Sanwa ongaku o kikimasu. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Para combinar, profe, como por ejemplo, si yo quisiera decir, ahí en el segundo ejemplo tenemos, leo un libro. Sí. Para decir, leo un libro en la biblioteca, por decir así. Ok, el elemento, o sea, el lugar que actúa como si fuera un escenario, o sea, que sería en la biblioteca, ¿con cuál partícula lo marcarías primero? Creo que es D. Ajá, ok. ¿Cómo es biblioteca? No me acuerdo. ¿Alguien recuerda? ¿Toshokan? ¿Toshokan? Sí, 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 Toshokan. Exacto. Entonces quedaría Toshokan de Hongo yomimas. ¿Vale? Ah, ok. Perfecto. Ok. Ahora, sí. Gracias. Sí, la duda también podría ser cómo combinar dos acciones. O por ejemplo, yo como y veo televisión. O llego a casa y tomo una ducha. Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Para eso sí les voy a pedir simplemente, bueno, se los voy a indicar ahora, pero como tal la explicación va a venir en un rato todavía. Eso se logra con la famosa forma en T de los verbos japoneses. O sea, forma en T hace referencia justamente a la sílaba que termina cada una de las conjugaciones de estos verbos. ¿Vale? Y esa forma en T actúa como conjunción con los verbos. ¿Vale? Porque no sé si recuerdan que nosotros habíamos visto la partícula TO y les dije que la partícula TO une en una especie como de lista imaginaria sustantivos. Justamente lo que vimos hace poco. O sea, decíamos... Tengo la diapositiva aquí, así que mejor se las transmito. Aquí, ¿no? En el primer ejemplo. Niku to, sakana to, kudamono nantokanami. Ahora aquí, niku era carne. Sakana, pescado, kudamono, ¿qué cosa era? Frutas. Frutas. Bien. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Que la partícula TO actuaba como la conjunción en español, ¿no? La conjunción I o la conjunción con. Y aquí es normal esto que suceda porque son sustantivos, ¿no? Niku, sakana, kudamono son sustantivos. Pero cuando tenemos verbos, o sea, acciones, comer, ver, dormir, ¿vale? Correr, hablar. No podemos utilizar la partícula TO. ¿Vale? No se puede utilizar la partícula TO. Lo que sí hay que hacer es transformar los verbos a su así llamada forma en T, ¿vale? Así que si por ahora en sus ejercicios o que sé que varios de ustedes crean frases, ¿no? Para intentar asimilar bien las estructuras. Recuerden esto, ¿no? Que si intentan crear una frase en la que hay más de una acción, la quieren poner como conjunción, ¿no? Porque en español está muy fácil. Decimos, por ejemplo, yo bailo y como. Punto. Se acabó. La Y, la conjunción, no hay ningún problema. En japonés no podemos. Tenemos que sí o sí conjugar el verbo, el verbo inicial, el verbo primero en su forma en T. Entonces, hasta que no lleguemos a esa, a esa parte del curso, recuerden que los verbos no se pueden unir con la partícula TO. ¿Vale? ¿Quién es K? Hi. Sí. Hi. Ok. ¿Dudas? Y, ok, a ver, voy a escribirles algunas frases en el chat para ver si me ayudan justamente con la traducción, ¿vale? Ok, frase número uno. Frase número uno. Yo estudio japonés en casa de mi amigo. ¿Bien? Frase número dos. Yo bebo café en la cafetería. Frase número tres. Yo escribo hiragana en mi cuaderno. ¿Vale? Vamos a intentar traducir estas tres frases. ¿Sí? Anegaishimasu. ¿Quién me ayuda con la primera? Están en el chat, eh, por si no han visto la notificación. ¿Sí? El número uno, ¿cómo la empezamos? Watashi. Ok. Watashi. ¿El verbo estudiar es benkyo? ¿Falta algo? Estudio. Benkyo solito, sí, esto es sustantivo estudio. Cuando decimos el estudio. Benkyo suru. Benkyo suru, so desnale. Benkyo suru. A ver, Watashi. A ver, la primera palabra que me dijeron fue Watashi. ¿Cómo marcó Watashi? Wa. Wa. Ok. ¿Tuego? Tomodachi de. No. Tomo uchi no tomodachi de. ¿Al contrario? Benkyo shimasu. ¿Al contrario? Tomodachi. No uchi de. Ok. Benkyo shimasu. ¿Falta lo que estudias? Ah! Tomodachi. Nihongo, exacto. Muy bien. Nihongo. Y ahora sí, benkyo shimasu. Hay. Y ahí tenemos. Watashi wa yo. Tomodachi no uchi de. En casa de mi amigo. Nihongo wo benkyo shimasu. Estudio japonés. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? Hi. 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 Vamos a ver la número dos. Yo bebo café en la cafetería. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Quizá tende. Uh-huh. Koji o nomimas. Hi. So, there's. Quizá tende. Uy, perdón. Se envió solo. Quizá tende. Koji o nomimas. Hi. Koji es una palabra de origen extranjero, por lo cual, al momento de escribirlo, lo vamos a hacer en catacana. ¿Vale? A ver, dentro de poquito les voy a pedir que ya empiecen a imprimir las plantillas de catacana. Creo que ya las tienen o todavía no se las ha publicado. ¿Ya las tienen también de catacana? No, me parece que todavía no están publicadas. Ah, entonces mañana mismo se las publico, para que las vayan imprimiendo y poderlas ir utilizando posteriormente para lo de, para catacana, ¿no? Porque me gustaría ver catacana y asimismo, posteriormente ver alguno que otro kanji, ¿vale? Para ir avanzando también en esa parte. ¿Bien? Vamos a ver ahora la frase número tres. Yo escribo hiragana en mi cuaderno. Cuaderno les puse al lado, a ver, me borro una O, cuaderno es no-to, no-to, y también debería estar escrito en catacana. No-to-ni. Eh, hiragana o. Uh-huh. Uh-huh. Kakimasu. A ver, vamos a primero escribirlo. No-to-ni. Hiragana o. Kakimasu. Esta frase está correcta, ¿vale? El cuaderno en este caso actúa como el lugar donde no se desarrolla la acción, sino el lugar donde, eh, digamos, se aplica el hecho de escribir. Más no que se desarrolle una acción como tal. Entonces, para este tipo de frases, este, esta parte del cuaderno va a ser marcada con ni. ¿Vale? También puede ser marcada con ni. No-to-ni. Hiragana o Kakimasu. ¿Sí? Ah. Bien. Entonces, me gustaría que esta parte quede bastante clara. Así que, si tienen alguna duda, los escucho. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Les voy a mostrar la siguiente diapositiva, ¿vale? Para intentar aclarar un poco. Esta todavía no la hemos hecho, ¿no? Bien. Bien, ok. Vamos a intentar aclarar un poco la parte de las partículas aquí. A ver, ¿alguien que me ayude a leer la número uno? Onegaishimasu. Yo. Sí. Watashi wa... Watashi wa ashita tomodachi... Aimasu ni... ¿Sería? Ajá. Sabes, ne. En este caso, vamos a usar la partícula ni. Por un detalle muy específico. Y es que el verbo au... Lo voy a escribir acá arriba. El verbo au... Tomate au... Requiere el uso de la partícula ni. Ok. El verbo au requiere ni. O sea, au significa encontrar o encontrarse con alguien. Al momento de usarlo en una frase, el objeto que uno encuentra o la persona con la que uno se encuentra, se va a marcar con ni. ¿Vale? Este simplemente es una excepción al uso ya normalmente conocido de la partícula ni. No hay mucho que hablar aquí, simplemente es que el verbo la requiere y ya está. ¿Vale? Entonces, acordémonos siempre que si hay una frase, un verbo au, ese verbo va a requerir la partícula ni. ¿Ay? ¿Quieres ca? ¿Sí? Vamos a ver entonces la traducción. La frase uno, ¿cómo la podríamos traducir? ¿Sí? Hasta el mañana. Yo mañana... ¿Me encontraré con mi amigo? Sí, sabes, ¿no? Mañana me encontraré con mi amigo. Ahí tenemos el número uno. Bien, vamos a ver el número dos. Ahí. Yo, mojito... La primera parte dice Mary. El que está en catacana aquí, no se asusten. Mary. Mary. Andrea, ¿onegayishimasu? Hi. Mary-san wa... Mm-hmm. ...Kyoto no... ...Otera... ...Otera... ...De... ...Shashin... ...O... ...Saria... ...Kaimashita. ¿No? ...Kore? Oh, to... ...Torimashita. ¡Ay, sabes, no! Muy bien, usaste la partícula O, la cual se requería en esta frase. ¿Vale? Porque tenemos como tal un verbo que requiere un objeto directo. ¿Qué cosa es? ...Shashin no Torimashita. Tomar fotografías. Tomar fotografías. No está el pasado, entonces, como tome fotografías. Ahora, toda la frase. Mary-san wa... ...Kyoto no Otera de... ...Shashin no Torimashita. ¿Cómo vamos a traducirle esa frase? Mary-san en Kiyoto. Ay, en el templo de Kiyoto, ¿será? Uh-huh. Tomó fotografías. Ok, sí, sí. Exacto. Mary tomó fotografías... ...en el templo de Kiyoto. Mary-san wa... ...Kyoto no Otera de... ...Shashin no Torimashita. Ay. Bien, vamos a ver la número 3, la última por hoy. Ay. A ver si me ayudas con la lectura. Ugo-san, o negaishimasu. Ugo-san, o negaishimasu. Ah, ok. Vayan pensando también en qué partícula vamos a utilizar allí. Hugo, ¿ya puedes? No, la estoy buscando. ¿Qué cosa buscas? No, hay que leer primero. Ya luego vemos la parte aquí. O negaishimasu. Sí, es que también voy viendo... ...ahora sí que por... ¿Las sílabas? Bueno, por una... Ajá, las sílabas y las voy escribiendo también. Ah, ok. Puedes imitar de poquito. Ok, no hay problema, pero si quieres intentar iniciar, yo te voy ayudando con las que te dificulten. Ok, la primera es de la de Ja, ¿no? Bueno, Juan, ¿no? Ajá, sí. Todas las tres primeras son el pronombre que significan yo. Ok. Es el de Juan, ¿no? Básicamente que es el de Ja. Como dijo, luego, hoy... Es de la tres, ¿verdad? Sí, el número tres. De los otros tres ya hay como que... ...me confundo. ¿Te confunden? A ver, vamos a hacer algo, ¿no? Como ya justo tengo un otro grupo ahora después de ustedes. Les ayudo yo con la lectura, pero les dejo las otras cuatro para que vean cómo se lee e intenten hacerlas ustedes por su cuenta y el lunes revisamos juntos, ¿vale? Las otras tres, ¿verdad? ¿Vale? La tres dice, 私は... 私は... quitsaten de... roberto-san espacio... machimashita. ¿Vale? 私は... quitsaten de... roberto-san espacio... machimashita. Cono machimashita no imiwa nandesuka. ¿Qué significa? Esperar. Esperar al pasado, bien. Habíamos dicho que el verbo esperar requería... ¿Cuál partícula? Ni. No. O. Ajá, O. Exacto. ¿A quién esperamos en este caso, no? Que es Robato, o sea, Roberto. Vamos a marcarlo con O. Entonces quedaría aquí simplemente... 私は... quitsaten de... roberto-san o... machimashita. ¿Yですか? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, por favor, ahora... tenemos que volar a otra clase, pero espero que tengan un buen fin de semana... y nos estamos viendo el lunes. ¿De acuerdo? Sí. ¡Arigato, sensei! ¡Arigato, sensei! ¡Mataraishu, minasan! ¡Mataraishu! 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 Igualmente, chao, chao.